Ese sí, vamos ahora hasta el estado de Sinaloa, ya está mi compañero Felicitos Trujillo. Felicitos, compañero, acaba de actualizar la información el secretario de Seguridad Pública. Ya solo faltarían ocho personas, aseguró. Qué gusto saludarte. Buena tarde. Sí, Michelle, muy buenas tardes para ti, para las personas que nos acompañan en fórmula. El secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, informó que de las 66 personas que habrían sido privadas de la libertad en Culiacán, 58 ya se encuentran en sus domicilios en las últimas horas de trabajo, ya se corroboró por parte de las autoridades que 16 personas se hicieron presentes en sus viviendas. Son 12 adultos y 4 niñas y niños, sumando así estos 42 que se informó ayer por parte del gobernador Rubén Rocha Moya, ya liberadas durante el sábado de ayer todo el día. Y de estas 66 personas que presuntamente han sido privadas de la libertad o ausentes, aún faltan 7, tenemos 7 por localizar. Esto es, señalan que es en parte los operativos coordinados que están realizando las autoridades locales, estatales y el ejército mexicano. Michelle, pues como bien lo sabemos que se reforzó con la presencia de 900 elementos, 600 de los elementos de las fuerzas especiales del ejército mexicano, pero pues ya tuvieron su primer encontronazo en Culiacán. Michelle, esta madrugada, siendo atacados por grupos de la delincuencia organizada, grupos criminales que interceptaron a estas patrullas de la Guardia Nacional. Esto en el malecón nuevo, conocido, así es conocido, el bulevar José Diego Valadez, una arteria principal, una avenida muy conocida aquí en Culiacán, Sinaloa, donde hoy a eso de las 2.30 de la madrugada, grupo de sujetos armados interceptaron a esta patrulla de la Guardia Nacional, hubo un enfrentamiento a balazos ahí, desafortunadamente un elemento de la Guardia Nacional resultó muerto, uno más fallecido de los agresores. No se supo nada, solamente que se montó un operativo especial de búsqueda. Se comentaba, Michelle, que ahí mismo habían quedado algunas personas que por ahí huyeron entre la maleza, entre el río, porque se encuentra ahí en el río, y por eso continuó un operativo desde las 2.30 que se dio esta balacera hasta la madrugada, a eso de las 6.30 de la mañana. Estaba todo cercado o aparentemente cercado, porque se vio como una camioneta blanca y quedó captado también por medio de comunicación que estaba en el lugar de los hechos. Los hechos pasan y rafaguean a los elementos militares y de la Guardia Nacional. Estos también repelen la agresión y huyen. No pudieron ser detenidos a pesar de que estaba todo cerrado, todo este sector del malecón nuevo que todavía continúa cerrado. Pues se levantan las evidencias, se están realizando las investigaciones correspondientes, Michelle. Bien, entonces, pues lamentablemente se encuentran las autoridades con estos presuntos delincuentes. Estos delincuentes hay un saldo negativo. Se mantienen los operativos, pese a que ya han regresado muchas personas. Felicitos esto por una parte, lo que significará que en los siguientes días puedan ocurrir situaciones como esta. Y la pregunta del millón, compañero, ¿hay detenidos por todos estos hechos desde el jueves hasta el momento? Oficialmente no nos han dado a conocer. Solo se ha especulado que hay tres detenidos derivados de esta situación de anoche. De los levantones, de las privaciones y de la libertad, no se tiene ningún dato de persona detenida al respecto. Los operativos continúan, y más desde lo que ocurrió esta madrugada, hemos estado viendo el patrullaje por parte de elementos del Ejército Mexicano, poniendo retenes en diversos puntos de la ciudad. Luego de esta agresión también se vieron algunos vehículos, al parecer chocados, al parecer utilizados para huir por parte de los delincuentes, porque el operativo se hizo muy grande y por gran parte de la ciudad. Y también apoyados con helicópteros que sobrevuelan en la ciudad. Seguramente van a continuar estos operativos, y más ahora con este saldo negativo que tienen de un oficial de la Guardia Nacional muerto, uno más herido, es lo que se tiene hasta el momento, Michelle. Bien, felicitos, pues seguimos monitoreando, compañero, cualquier situación. Estamos en vivo, todavía nos queda una hora y media más de programa. Te agradecemos mucho el contacto. Gracias, felicitos, gracias y excelente trabajo, como siempre.